Juguetes fantásticos Entonces mi papi me dijo que me iba a llevar al concierto de mi artista favorito Wow, ¿es en serio? Sí, ¿pero a tu papá le gusta? No, obvio no Entonces, pues porque me quiere ver feliz Uy, qué padre ¿Verdad que sí? Renata, te estoy buscando Ash, aquí estoy, ¿qué no me ves que estoy platicando con Kathy? Ash, perdón Carlos, saluda a Kathy ¿Qué le pasa a tu hermano? No sé ¡Carlo! Perdón, hola Kathy Hola Kathy Perdón, hola Carlo ¿Qué quieres, Carlo? ¿Para qué me estabas buscando? ¿Yo? ¿Buscarte? No, yo no te estaba buscando ¿Cómo has estado? Muy bien, muchas gracias Ash, ¿qué es lo que quieres, Bobo? Nada, solo pasaba por aquí Pero qué bueno que estás aquí Bueno, ya, ya vete Ya déjanos en paz Pero... No, no te vayas No, no te vayas Sí, ya vete Ash, está bien ¡Adiós! Ash, no sé qué le pasa al Bobo de mi hermano Ay, pero está lindo ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Te gusta mi hermano? ¿Qué? No, no me gusta tu hermano ¡Claro que te gusta! ¡Te gusta! ¡Te gusta! No, claro que no ¡Tenemos que irnos ya! No puedo creer que a Kathy le guste el Bobo de mi hermano ¡Qué gracioso! Te estoy ganando ¡Ah, sí! Ya con esto es la quinta vez que te gano Oye, ¿y tu hermana no va a venir hoy? Sí, más al rato, yo creo ¡Ay! Y yo creo que ya se tardó Pues, no sé Bueno, es que no sé a qué hora llegue Pero pues sí, ya es tarde ¿Por qué me preguntas tanto por ella? ¿Qué? ¡No! Solo lo decía para hacer plática ¿Te gusta mi hermana? ¡No! ¡Claro que no! ¿Cómo crees? Dime la verdad ¿Te enojarías mucho? No, claro que no ¿En serio? ¿Por qué me enojaría? No lo sé ¡Claro que no! ¡Uf! ¿Entonces si te gusta? Bueno, un poquito ¡Iu! ¡Qué asco! ¿Por qué? Pues, bácala Pero si quieres, te puedo ayudar a que te acerques a ella ¿En serio? ¡Claro que sí! ¡Ay! Con tal de que se aleje de mí ¡Excelente! ¿Se puede saber por qué no me hablas? ¡Me encanta este programa! ¡Ay! Y por fin tenemos un momento de paz en los niños ¡Sí! ¡Qué tranquilidad! ¡Ay! No puede ser ¡Mami! 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 ¿Qué crees? ¿Qué pasó, hija? ¡Guarda silencio, Renata! ¡Ay! ¿Ahora por qué están peleando? ¡Es que a Carlos le gusta a Katy! ¿Eso es en serio? ¿En serio, hijo? ¡Claro que sí! ¡Bueno, sí! ¡Hijo! ¡Katy es muy bonita! ¿Verdad que sí? ¡Sí! Además, Katy es la hija de mi mejor amiga ¡Ay! ¡Imagínate! ¡Qué bonito que su hija y mi hijo terminen juntos! ¿Lo dicen en serio? ¡Claro que sí! Es más, hijo, deberías invitarla a salir ¡Ay, sí! ¡Ay! Yo creí que iban a decir otra cosa ¡Mejor me voy! Bueno, yo creo que puedes invitarla a tomar un café ¡No! Ellos no toman café ¡Bueno! ¡Un chocolate! ¡Sí! ¡Ok! ¡Le voy a invitar un chocolate! Pero deben ir temprano Porque si no el chocolate les va a dar mucha energía Y no te quiero saltar ¡Está bien! ¡Te va a ir muy bien, hijo! ¡Muchas gracias, papis! ¡Los quiero! ¡Ese es mi hijo! ¡Ay, qué bonito! ¡Mi hijo y la hija de mi mejor amiga juntos! ¡Ash! ¿Por qué todavía no llega Renata? ¡Ah! ¡Hola, amiga! ¡Ash! ¿Por qué llegas tan tarde? ¡Hola, Capi! ¡Ash! Perdón, es que este bobito no se apuraba ¡Eh, sí! No pasa nada ¡Ash! ¡Ya! ¡Déjense de mirar, Iu! ¡Sí, claro! ¡Ash! Bueno, Katy, no vas a querer esto Pero Carla te va a invitar a salir ¿En serio? ¡Renata! ¡Guarda silencio! ¡Ay, es verdad y lo sabes! ¿Es verdad? Bueno, eh, sí, la verdad es que... ¡Ajá! ¡Ya! ¿Querías ir a tomar un café? Eh, bueno, no... ¡Un café no! No porque mi mamá dice que el café nos hace daño ¡Ya, ya! ¡Deja de darle tantas vueltas! Pero, eh... ¿Podemos tomar cocholate? ¿Cocholate? ¡Ay! ¿Por qué eres tan bobo? ¡Caís mal! Bueno, entonces... Eh, ¿sí quieres ir conmigo? ¡Claro que sí! ¡Bueno! ¡Pero vamos temprano! Es que si tomamos chocolate muy tarde, eso nos va a dar mucha energía ¡Claro que sí! ¡Ah! Bueno, ya... ¿Qué me querías decir? ¡Ah, no, nada! ¡Ay, ya! ¡Me echugan los dos! ¡Ay, ya! ¡Yo creo que ya no tarda en llegar! ¡Ay, qué nervios! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Gracias! ¡Pero siéntate! ¿Quieres un cocholate? ¡Digo, chocolate! ¡Sí, gracias! Entonces, iba caminando y me caí ¡Qué gracioso! Bueno, no que me cayera, sino que... Bueno... ¡Te entiendo! ¡Ay, tengo mucha hambre! ¿Esa es Katy? ¿Y Carlos? ¿Por qué están juntos? Voy a ver qué está pasando Hola, chicos ¿Papá? ¿Señor Kat? ¿Qué están haciendo por aquí? Bueno, estamos tomando un café ¡Un chocolate! ¡Porque el café nos hace daño! ¡Ah! ¿Y por qué están juntos, o qué? ¡Papá! Bueno, lo que pasa es que... Bueno, es que... ¡Carlo me invitó a salir! ¡Ah! Pues no sabía Es que apenas me dijo Eh... No creí que le molestara ¿Molestarme a mí? ¡No! Pero voy a sentarme con ustedes ¡Papá! ¿Qué? ¿Qué tiene? ¿A ti te molesta, Carlos? ¡No! ¡Claro que no! ¡Papá! ¿Qué tiene de malo? Me voy a quedar ¡Claro! ¡Osh! ¡Ay! Pero, o sea... No estoy celoso ¿Seguro? Obvio no O sea, solo me sacó de onda Ajá Es que... Está raro, ¿no? ¿Por qué irían solos? Pues... A lo mejor están saliendo ¿Saliendo? ¿Mi hija saliendo con alguien? ¿Por qué? Pues porque ya no es una niña ¡Cati es mi bebé! ¡Y siempre será mi bebé! ¿Estás celoso? ¡Que no estoy celoso! Ok Bueno, quizá un poquito Pero poquito ¿Y cómo te fue, hijo? Ya cuéntanos ¡Mal! Seguro hiciste una tontería ¿Por qué? ¡Pues llegó su papá! ¿Catlo llegó? ¿Y qué hace a su papá ahí? No lo sé A lo mejor se puso celoso ¿Celoso? Pero si mi hijo es un gran partido Pues no lo sé Posiblemente esté celoso ¡Qué divertido! No voy a permitir eso Pero... ¡Papá! Esto no se va a quedar así ¡Ayer me la pasé muy bien! Yo también Hasta que mi papá llegó ¡Oh! Bueno, eso sí estuvo raro ¡Ay! Lo siento mucho Pero la verdad me la pasé muy bien ¡Yo también! Eh... Estaba pensando si tú Si yo Bueno, si tú Hola, chicos ¿Papá? ¿Qué estás haciendo aquí? Estaba pasando por aquí ¡Hola, señor Cat! Papá, papá Estaba de que nos estés siguiendo ¿Siguiéndolos? ¿Yo? Claro que no ¡Qué bueno que no estás siguiendo a nuestros hijos! ¿Papá? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Nada! Estaba pasando por aquí Pues parece que estás siguiendo a nuestros hijos Yo creo que es al revés Bueno, pues deberíamos dejar a los muchachos Sí, si quieres ve a tu casa Bueno, tú primero ¡Ay! ¡Mejor vámonos! ¡Sí, mejor! El 3 de septiembre de 1973 a las 18 horas 28 minutos Lo bueno es que no se dieron cuenta Uf, ¿sí? No sé qué le pasa a mi papá Ni al mío Lo bueno es que ahora sí podemos estar juntos Sí Yo también me lo estoy pasando bien ¿Papá? Igual yo Papá, no puedes seguir atrás de nosotros No, yo solo vine a ver esta película Eh, yo también No podemos seguir así ¡Ya sé! Oh, vaya que no No, no No siguió hasta el cine ¿Se metió a la función? Sí Eso no está bien ¿Qué es lo que le pasa a mi papá? Está celoso de que su princesa esté saliendo con alguien Pero no puede seguir haciendo eso Ya lo sé, hija Voy a hablar con él Tú no te preocupes Muchas gracias, mami ¿Por qué estás siguiendo a los chicos? ¿Yo? Sí, Katy me lo dijo No, lo que pasa es que de casualidad me los encontré Y pues me puse a platicar con ellos No mientas, Kat Es que no puedo ver a mi princesita con un chico Pero Carlos es un buen chico Ningún chico es bueno para mi princesita Kat Ash, me choca Entonces llegó a la escuela mientras yo estaba platicando con Katy ¿Tu papá hizo eso? Pero eso no es lo peor ¿Hay algo peor? Llegó al cine mientras estaba con Katy Esto no se va a quedar así Mamá, tienes que hablar con él Claro que sí, hijo Esto no se va a quedar así Yo me encargo Lo que hiciste está muy mal Pero amorcito Kat no está dejando ser felices a nuestros hijos Pues tú tampoco Pero yo estoy impidiendo que les arruinen sus citas Tú también se las estás arruinando Pero... Pero nada Ay Espero que ahora sí podamos pasar más tiempo juntos Y sin que nos molesten Claro Ay, no puede ser Sabía que ibas a estar aquí No otra vez Papá ¿Ahora yo qué hice? Lo seguiste ¿Tú también lo seguiste? ¿Y yo? ¿De qué hablamos, Kat? Y nosotros también, Caparazón Amorcito Yo... Yo llegué de casualidad No está bien lo que están haciendo Nuestros hijos tienen derecho a ser felices Ay, es que no puedo creer que mi princesita haya crecido y que salga con alguien Pero mi hijo es un gran muchacho Y deben dejarlo ser felices Y yo prometo que voy a cuidar mucho de su hija, señor Kat ¿De verdad? ¡Claro que sí! Oye, entonces... ¿Eso significa que ahora somos familia? ¡Ay, qué emoción! Bueno, Calo y yo todavía no somos nada Uf, qué bueno Pero muy pronto lo seremos Ese es mi hijo No puede ser Fuguetes Fantásticos